¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Depende también de lo que tarde la batalla, ¿no? Grimorio, gracias Voy a hacer bosques y montañas Bosques y montañas Vida máxima para el personaje Y velocidad de ataque ¡Uy, un olvido! ¡Qué maravilla! Vale, full bosques Anillo y anillo Y un colgante, ¡qué bien! Nivel de esqueleto 1, vámonos Bueno, más 1 El olvido, pues para la primera Para el primer de este de bandido O lo que sea Ya veremos O de esto Aunque a los muñecos de madera El negromante se los... Se los... ¿No? Calía invocación 10% Vale, yo creo que va a ser mejor Que evasión, ¿no? ¡Qué calor hace, chicos! Vale, una tesorería ¿Dónde la podemos poner, tío? ¿Cómo hay una tesorería aquí? Una aldea en el camino Con sus campos de trigo Bien ricolicias Esqueletos maxi... Cuatro esqueletos tengo, ¿eh? Posque y matorral ¡Hostia! El matorral da 2% Un frondoso bosque Nadie sabe quién o qué puedas echar En su follaje Te inquieta un poco Y esto, 2% de velocidad Es tan frondoso Que ni los rayos de sol Pueden penetrarlo Solo los más rápidos Pueden sobrevivir aquí Uno te da... O sea, este te da en uno El bosque te da uno Y el matorral te da dos ¡Qué guapo! Es más, con los bosques Ya no tengo que preocuparme De buscar velocidad y ataque Con este personaje, ¿sabes? Montañita Eh... ¿Debería poner esto aquí? Lo voy a poner aquí Fíjate Aquí ya no voy a poner De estos sangrientos Regebración, llevación Cuatro esqueletos Tengo, tío O sea, cuatro esqueletos máximos Otro olvido Puta madre Puta madre No me han dado ninguna librería, ¿eh? Matorrales Qué maravilla Pum, 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 pum ¿Qué tienen los esqueletos? Inacabado Puede recitar como esqueleto Cascado trasero aniquilado Con 50% de probabilidad Hueso bruto Recibe 70% de daño De los arqueros Joder, qué hostia Me ha pegado, ¿no? Ah, claro Los esqueletos Siempre han pegado fuerte Porque aguanta tanto Mira, los esqueletos cascados Un 90% menos daño De los arqueros 15% de probabilidad De ser destruido Por su propio ataque Amorito defensa Regeneración Otro cementerio Voy a ponerlo aquí Es un mímico El primer ataque De la creatura Siempre es un golpe crítico Siempre alcanza el objetivo Todo ataque contra un mimo Es un golpe crítico Hostias Me guanchotean los esqueletos Oye, ¿por qué me cuesta tanto matarle? Me ha costado que flip Hostias 82 Velocidad Ataque 3 Regeneración 1,5 Vale, eso me gusta Defensa de 10 Vale Ya tocaba mejorar un poquito ¿No? El grimorio me ha venido Como pollo al culo Chicos La verdad Para entrar en esta batalla Más preparado Vaya expresión Como pollo al culo Vaya expresión ¿Esto queda? Bosque ¿Qué ha sido eso? Insistencia 20% de probabilidad De causar hemorragia Que infrías 12 daños Tras cada ataque Durante los siguientes 3 turnos ¿Y tú? 20% de probabilidad De resultar totalmente De su cadáver ¿Y esto? Reduce la velocidad De ataque de los aliados Un 15 Vaya Ah, vale Es que vuelve a ser El fantasma de un fantasma Tiene un 20% de probabilidad De fallar Independientemente Del valor de evasión Del objetivo ¿Qué batalla más eterna? Coño Que pelea más eterna Por favor Vaya, level up Más uno número máximo Esto me gusta mucho Un bonus permanente De 0,5 A los PS mágicos Por cada esqueleto invocado Esto no está mal, eh Los primeros dos esqueletos Invocados en un día Serán reforzados Uno más De base Matorral Matorral Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Vale Podemos poner una aldea Por aquí arriba, ¿no? Jajajaja Oye Oye, no me han dado Ni una sola librería, tío El bosque Vale Yo creo que esto No me hace falta quitarlo, eh La aldea Bueno, la aldea pocha esa Creo que no me hace falta quitarla Porque Como pelean los esqueletos Y no yo Y esos bichos se los contraatacan ¿No? No sé, se murieron los esqueletos Yo no Campo de batalla Muchas gracias Hago lo del coágulo Se vuelve un poco liada, ¿no? ¿Qué pone aquí? Tengo curiosidad por lo del coágulo, tío Nunca lo he invocado, eh Montería Creo que ya nos conocemos ¿Quién demonios eres? ¿Qué andas busmeando por aquí? Yo, eh Intentas acercarte más a Bandija El bosque no te está buscando No te necesita Como intentas tocarme Te convertiré en astillas Pero Como te pillé No quedará ni una astilla de ti Me estoy hartando O sea, este tío no ataca Solo contraataca Así que Ya ves tú Que peguen los esqueletos ¿Ves? Ahora un tronquito De atacarme Y encima cree que me lo merezco Como esto siga así Empezaré a cuestionarme La idea de salvar el mundo Pues voy a dejar en la aldea No la voy a quitar Qué rico Lo que necesito es terminar La tesor... Espérate Voy a esperar el siguiente loop O puedo terminarla más tarde Velocidad de ataque tengo 22% ya 22% tío Regresión de 1 Calidad de invocación ¡Uh! Esqueleto arquero Participa en batallas De recuadros adyacentes Combat a distancia Blablabla Pues... Hueso bruto ¡Tío! Que aguantan, ¿no? Bueno, me dan un montón De recompensa guapa Vale mucho la pena Matar esqueletos Tío El cementerio Da muy buena recompensa El cementerio Da muy, muy Buena recompensa Voy a ponerlo aquí Para que esté con el cofre Y el cofre también Me dé buenas recompensas Me gusta mucho el negromante Porque hay gente A la que no le gusta El negromante Es un personaje muy fácil, ¿no? Bueno, igual por eso, ¿no? Casi 4 de nivel de esqueleto Me baja la... La calidad Pero bueno Creo que es worth it Defensa 3 Velocidad de ataque 7 Nivel de esqueleto 0.46 Velocidad de ataque 7 Evasión Nivel de esqueleto Defensa o evasión Yo creo que evasión Mejor, ¿no? Aunque esté El esqueleto máximo Bueno, voy a quitarle El esqueleto máximo No puedo tenerlo para siempre ¿Sabes? Hostias El cofre Eso me tiene que dar Un montón de ítems, ¿no? El cofre tiene que darme Un montón de ítems ¿Qué es eso? Materia primigenia Creación La recompensa para esta unidad Consiste en 3 cartas aleatorias Incluidas cartas que no tengas O una dorada 33% Una dorada Fatalismo 33% de probabilidad De recibir solo uno de daño De un ataque 33% de probabilidad De recibir 150% ¿Y este bicho? ¡Dios! ¡Me ha dado un pantano! ¡Mira, mira todo lo que me ha dado el cofre! Me ha dado un pantano Y ni siquiera Lo tengo puesto Y la baliza tampoco la tengo puesta Mato rales Esto 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 El pantano a mí no me gusta Voy a ponerlo Pero es que no soy fan Vale, un momento Tengo que ver todos los hits Que me han dado Velocidad de ataque 3 Vale, me baja Regeneración Evasión Nivel de esqueleto También se baja y se mantiene No me gusta nada Los anillos que me han dado Esqueleto máximo más 1 Nivel de esqueleto 0.69 Vale, me gusta Grimorio de 3 No No me gusta nada De lo que me han dado 2.22 Caliente de invocación 17 Regeneración No No voy a ponerme nada De lo que me han dado Tengo velocidad de ataque 40 Ya, eh Y nivel de esqueleto 5.29 What a crazy 12 Y velocidad de ataque 14 Anillos de estos Nivel de esqueleto 69 Pero ese ataque 3 ¿Cuál es el que me está manjando? Este, ¿no? 5.75 De nivel de esqueleto Me quedo un olvido Todavía ahí Hombre, si no lo atacas No hace nada Pinchos Cualquiera que ataque directamente Recibe daño O tiene una defensa De 3 segundos Bla, bla Has tardado en llegar, eh Voy bastante bien Es que la velocidad de ataque De los matorrales Es increíble, tío Ah, he puesto la montaña mal He perdido Lo de estos lados ¿Sabéis? He perdido esto Para ganar más vida No me acordaba, tío No me acordaba de eso Taburete robusto Vámonos Cero con 20 Regeneración de peces por segundo Si es mejor ya cuenta Vale Como no tengo No tengo nada de regeneración Oh, level up 20% de probabilidad De exceder el número máximo De esqueletos Y hacer acudir a 2 Durante la última invocación Consigo un nuevo conjunto Tras matar a un enemigo El esqueleto se cura por completo Su año y su vida Se aumenta un 20% Esto me gusta muchísimo, tío El de las ambiciones Ese me mola muchísimo Ojo, al día del conde Let's go 297 Calidad 18 Defensa 1 Vale, esto me mola un montón 345 Defensa 1 Esqueletos máximos más 1 Calidad más 17 Pierde un poquito de defensa Y gana un esqueleto más Tira, tira Sigue Un necrófago como quest 3 con 22 Pero se ataca ¿Qué habilidad tiene el mosquito? Empacho Explota tras 7 golpes Realizados con éxito 200% de las criaturas Predecible Tiene un 20% de probabilidad De fallar Independientemente Del valor de evasión Del objetivo Farol del camino Aún no me han dado la librería Aún no me la han dado Si invoco un esqueleto más Es un arquero, ¿no? Vale ¿Qué está pasando? Estoy escuchando mucho Plin, plin, plin Y plon, plon, plon Mucho plin, plin, plin Y plon, plon, plon No tengo nada de regeneración Y debería ponerme regeneración Un objeto adicional Porque han aliado Ajeno al cofre Presente en la batalla O sea, me da un objeto más Por cada uno de estos dos Nivel 7 Nivel 7 Los esqueletos Dios Esqueleto máximo Más uno Ah, ya lo tengo Grimorio 232 Defensa Regeneración Nivel de esqueleto 023 No No me gusta nada Tengo un montón De granjas Pero no voy a ponerlas Tío, necesito regeneración En verdad Uh, la librería Coño Ya era hora, ¿no? Ah, puedes ponerla Un cruz Vale, vale Nada Voy a ponerla ahí Un matorral Voy a esperar El próximo loop Espera Voy a esperar El próximo loop Y termino la La esta Estos bichos son muy buenos Contra el necromante Muy buenos Te fedeas de gratis aquí Bueno, te fedeas Te fedeas Los matas muy difícil Dios, las arpías Lo que pegan Pero, ¿por qué ¿Por qué me focusean a mí? ¿Y no focusean los esqueletos? Zorras Perdón Me hago muy tenso, coño ¿Cuántas montañas llevo? No, ni idea Vale Me ha quitado las tres primeras ¿No? Los tres campos de trigo Perdería bastante, ¿no? Si me quita un grimorio Lo que ganaría en calidad Y en evasión Puedo sacrificar un poco de... Sí Para ganar calidad Creo que es worth it Es que le tomo máximo más uno, ¿eh? Podría tener cinco Pero es demasiado, creo La mansión del vampiro Puedo quitarla con el olvido Pero estoy esperando que salgan los bandidos, ¿vale? Con las montañas Estantería de alquimistas Esto es nuevo, ¿eh? Más uno el número de pociones Una estantería con ranuras para frascos y reactivos Etiquetas para botellas Y más material misterioso que perteneció a su anterior propietario Defensa de 13 Nivel de esqueleto 69 Velocidad de ataque 14 Vámonos 61 de velocidad de ataque Perfecto 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 Nada Me hace falta calidad de invocación Otra mansión vampírica Ey, si pones una mansión vampírica Al lado de una aldea pocha Una de estas Ah, no pasa nada Habría que probarlo, ¿eh? Habría que probarlo O sea, este esqueleto ha ganado 10% de daño, ¿no? 10% de daño y 10% de PS Matorral ¿Qué es eso? Presencia Reduce la velocidad de ataque a los aliados Wow Me flipan los bosques, tío 69% de velocidad de ataque Con este personaje Bendita ignorancia Al golpear un héroe, su esqueleto puede invocar un relámpago de sangre La probabilidad es el 20% ¿Qué es el relámpago de sangre? Uf, quiero eso, ¿eh? Lo de la bendita ignorancia es muy bueno también, ¿eh? Te voy a poner un farol ¿Dónde pongo ahí un farol, tío? ¿Para qué rente? Voy a ponerlo aquí Quiero eso, ¿eh? El don de sangre Quiero ver qué es ¡Eh! Ese es el relámpago, ¿no? ¿Cuánto quita? No me he fijado cuánto quita Nivel de esqueleto, ¿no? Pues no me he fijado de cuánto quita 9 Bueno, pero es un daño extra, ¿no? Que no viene mal tampoco Es un daño que se suma Está bien Otra librería Tengo más o menos esto cubierto ya, ¿no? Pongo una aldea aquí Full pocha, ¿sabes? ¿Y esta librería dónde la pongo? ¿Puedo ponerla aquí? Me cambian las cartas, pero... Creo que si pones una librería Al lado de una mansión vampírica Salía la... La vampireza, ¿no? ¿Puedo ponerla aquí a tres? No ¡Ve! ¡Pim pa pum! ¡Pam pa pum! ¡Pim pa pum! ¡Pam pa pum! Defensa 17 Defensa 5 Regeneración Nivel de esqueleto 69 Perdería un poco de velocidad Pero bueno, no importa Ganó regeneración, tío Me está haciendo falta, ¿no? No tengo nada de regeneración Mira la mansión vampírica Y un olvido Podría probarlo en la librería Con la mansión, ¿eh? Voy a probarlo ¡Pim pa pum! Necesito mejores cartas Eh, objetos, coño El boss todavía va por la mitad Al bosque le queda un montón Impenetrado Cualquier año que se inflija durante la fase de ataque Vale Pero se la velocidad de ataque de los aliados Un 10% No me pegues a mí La odio Odio la puñetera arpía, ¿eh? Me están cascando bien Me están cascando bien ¿Sabes lo que te digo? Que hago una librería aquí No, espérate Voy a ponerla en un cruce Por ejemplo, aquí ¿Sabes? Y cambio las cartas dos veces No quiero perder el olvido ¿Me lo quita el olvido? Espero que no Dame montañas, anda Gracias Vale, no me ha quitado el olvido Fantástico No me ha quitado el olvido El rayo ese no es para tanto, ¿eh? Nivel de esqueleto 1.38 Perdería un esqueleto máximo, ¿eh? Pero bueno Hay que actualizar ya esto Esto es muy bueno ¿Será que las cartas de olvido no te las quitan? ¿Puede ser? Defensa 4, regeneración Pegan fuerte, tío Los tíos estos, ¿eh? Pegan bastante tocho Defensa de 5 Pero si ataca de 14 Eso hay que cambiar esa porquería ya, ¿eh? De objeto ¿Me quito la librería? A ver si me dan una piedra Una montaña Y la pongo Sale un campamento de esos de goblin Y lo quito con el olvido, tío Esto es de 19 de defensa Regeneración y evasión Oh, Grimorio de 7 Mejor 3.42 Calidad 18 Defensa 1 Velocidad de 3 Perdería un poquito de nivel Pero bueno, gano ¿Qué gano? No gano nada, tío Gano Velocidad de ataque Es una mierda Montaña, perfecto Vale, perfecto Gracias Montañas Gracias Me vienen muy bien Así lo quito sin miedo, ¿sabes? ¿Dónde estoy? Ah, aquí Nivel de esqueleto Más Vale, velocidad de ataque Regeneración y evasión Pierdo calidad Velocidad de ataque Ese anillo es pocho ya, ¿no? Defensa Nivel Más calidad Perfecto Calidad de 36 Nivel de 6 Hostias Muchos mosquitos aquí, ¿eh? ¿Has visto eso? La explosión del mosquito Se lo llevó todo por delante El puto mosquito El crack Ay, qué bien Me ha quitado la arpía Me borran a los esqueletos, ¿eh? Me están borrando los esqueletos ¿Qué me das? Un bucler de 7 Defensa de 1 Uff, qué mierda, tío Bueno, tampoco es tan malo, pero Uff, dos matorrales Aquí me hace falta un farol, yo creo, ya, ¿eh? Igual que aquí Esqueleto máximo más 1 Me mola mucho lo del esqueleto máximo más 1, ¿eh? Este grimorio No es malo este, ¿no? Evasión de 5 Defensa de 1 Gano los 1000 Ah, pierdo calidad Calidad Tengo 54 Creo que con 54 estoy muy bien, ¿eh? Nivel de esqueleto, tanto Velocidad Uff, este amuleto es Jesucristo, ¿eh? Velocidad de 14, vale Regeneración de 3 Otro de estos ¿Dónde puedo poner el campo de batalla? Oh, aquí se convertiría en coábulos Una librería Esto es bastante fácil, ¿ves? Estos tíos nunca me harán daño a mí Los secretos se me mueren al instante, pero Es worthy totalmente Tío, a punto de subir de nivel y todo Librería ¿Me pongo otra más? Nah, sería descontrolar un poco el tema, ¿no? Creo que haré un par de loops más Y invoco al boss, ¿eh? Bueno, invocar al boss Sí, me falta todavía poner cosas en el mapa Para invocar al boss Me faltan un montón de cosas para invocar al boss, tío Un olvido Qué maravilla ¿Qué puedo quitar, tío? Con el olvido Podría quitar esta mansión vampírica No pinta nada ahí ya, yo creo O esto aquí Y poner... El cementerio Lo podría poner, ¿eh? Lo podría haber guardado Para el campamento de goblins También, ¿no? Quiero ir a por el boss, tío Me siento poderoso, ¿eh? Lo que me hace falta es bastante más nivel Es que fijaos el nivel que tengo Nivel de esqueleto 5,88 Súper poco, tío Creo que es súper poco El nivel de mis esqueletos, ¿eh? Aunque no sé si para el boss Sea suficiente Igual, ¿no? Velocidad de ataque 76% Goblins Ojo Calidad 18 Velocidad y regeneración Nivel de esqueleto Pero muy poco nivel de esqueleto No Este escudo Vale, creo que ahora este bucle Es que, claro Digo, invoco el boss Pero es que esto no es como los anteriores Aquí tengo que hacer más bucles Porque fíjate la barra Con todo lo que he puesto Y mira la barra por donde va Puedo poner una aldea Aquí, por ejemplo No me acordaba de eso No me acordaba de eso Qué cagada Me pueden romper los ítems Igualmente Hay que poner cosas, tío Porque tampoco quiero que me cueste la vida ¿Sabes? Aquí se puede crear un coágulo Ah, por el puto coágulo Venga Con dos cojones Ponemos el coágulo Nivel de esqueleto 0.23 Nada 18 Calidad Nada Vale Este bucle va a ser difícil, ¿no? Aquí se complicará la wea Es que le tengo máximo más uno, ¿eh? Matorrales y montañas Qué rico Velocidad de ataque 7 Evasión de 7 Esqueleto máximo más uno, tío No es malo ese anillo, ¿eh? 80% de velocidad de ataque, tío Hostia Cómo vamos a matar esa gárgola Hay que matar a los otros primero, ¿eh? Lo que aguanta la gárgola, tío Joder Casi muero, tío Casi me muero Ah, bueno, es que sí 17 Defensa de 1 Relocidad de ataque 3 Calidad 18 Es que pierdo nivel, tío Me es worth it perder nivel Cuando el héroe recibe daño directo Todos los esqueletos tienen una probabilidad El 15% de realizar inmediatamente un contraataque Está guapo, ¿no? Y no sé si este escudo sea mejor que el mío Pierdo defensa Pierdo regeneración Gano velocidad de ataque Y pierdo nivel de esqueleto Tengo un nivel de esqueleto muy bajo, yo creo Es que perder nivel de esqueleto a cambio de calidad Hombre, calidad está guapa, ¿sabes? Pero me están pegando una paliza guapa, ¿eh? Vale Espera un momento, tenemos un olvido ¿Dónde está el campamento ese de aquí? ¿Cómo voy de vida? 500 de vida Tengo la mitad de la vida, tío Me tiene que dar un montón de cosas, ¿no? Este cofre A ver si me sale el primigenio ese otra vez No para atacarme a mí Guau, 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 guau Nivel de esqueleto 0.23 Calidad 18 Evasión de 5 Velocidad de ataque de 3 Es mejor que este 3.3 Calidad invocación Acaban de explotar todos A ver si puedo con los goblins esos Ah, perdón Si los goblins no están ya 88 Me están calentando muchísimo ya, tío Me están calentando muchísimo, tío Emociones vampiricas ¿Pero por qué me he pegado a mí? ¿Por qué no pegan los esqueletos? Joder, es que si me focusean a mí Me voy al puto hoyo, eh Doble gárgola Tío, me gustaría Al menos ver al boss La verdad Me gustaría llegar al boss Lo siento, tengo que sacrificar calidad Bueno, espérate Tengo que sacrificar calidad Necesito que mis esqueletos sean más fuertes Ay, tiene que ponerlo aquí abajo He visto un coágulo por ahí ya, eh Defensa 23, nivel de esqueleto 1,38 Vale, voy a poner un farol del camino aquí Veo mucho bicho por aquí, eh Y me asusta Me asusta ver tanto bicho ahí reunido Venga, que sale el boss Por favor Quiero llegar con vida al boss Llega con vida Que quiero ver al menos como esa 4,96 Nivel de esqueleto tanto Defensa Velocidad de ataque Vale, esto me gusta, eh Que me quedan 3 Vale, estos son fáciles Los goblins me preocupan mucho Esto es fácil Estos me preocupan Esto me preocupa un poco Y luego los coágulos No sé cómo son, la verdad No puedo poner aquí en una aldea Ah, claro Es camino sangriento Esto es una senda de sangre Ay, no puedo poner más aldeas No, no puedo poner más ahí Mi vida Eh, ha salido esto Ese me va un montón de cosas, ¿no? Cripta ancestral El guardia de descanso eterno De un antiguo linaje familiar Aquí se rinde homenaje A la muerte Y a las lecciones Que nos enseñan 3 de vida por cada enemigo Con alma aniquilada Elimina el bonus DPS Por armadura El bonus DPS por armadura ¿Qué es eso? Otra una resolución Tras la muerte Ah, pero Ah, no puedo ponerla aquí Ah, no, si da igual, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy ahí, vale Puedo poner una aldea, ¿no? Aquí Ahí está el boss Ok Campo de trigo Campo de trigo Para curarme Bosque Motorral Motorral Esto Montaña Montaña Ay, Herrier Es gilipollas Tienen que haber puesto Dos montañas aquí Para ganar el bonus ese Pero bueno He puesto la aldea Con los dos Vale, fantástico Mira, las rocas que me faltaban Con los dos campos de trigo Y así me juro Antes de llegar al boss Me da un montón de cosas Pero ese ataque 20% Nivel 0.92 Regenación Vale La pregunta es Sacrifico calidad de invocación A cambio de mucha velocidad de ataque Y nivel de esqueleto Lo voy a hacer Una velocidad de ataque Otra roca La tesoría me da igual ya, ¿no? La pregunta es Llegaré con vida Ay, los Goblins son una mierda Mira Son una mierda Que poco pegan Se enfurece Aumenta la velocidad Que todos los aliados Un 15 33% de probabilidad De dirigir un daño directo A un aliado aleatorio Esqueleto máximo Más uno Nivel de esqueleto 1.38 Cuidado, eh Voy a quitarme La velocidad Que esa Me pongo eso Cinco esqueletos máximos Cinco esqueletos máximos Cuidado con estos, eh Me pueden romper los ítems Bueno, y me pueden matar también Vale Me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso, eh Cuidado aquí Creo que llego con vida, eh Ni al arquero 80 y pico Pega, eh Esqueleto máximo Más uno Calidad 18 Nivel 23 Nivel 23 Calidad 18 Perdería Velocity Ataque Ganó un esqueleto más Seis esqueletos máximos Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado con la que tengo La puta es que no voy a llegar con toda la vida, eh Mira el Coagulo Sumergido Se va bajo tierra cada dos ataques No puede marcar su objetivo Marchitamiento Pierde 2,5 cada segundo Va poniendo vida constantemente ¿Cuánto vida tiene? 200 Un olvido Vale Hemos llegado al boss Hemos llegado al boss Hostia, pero estoy súper tocado de vida, eh Te voy a poner en tu sitio, chucho Qué modales Oh, perdona No he hablado contigo A veces a mis leales abuesos les gusta ser el tonto Es importante guardar la disciplina En cuanto a ti, mi pequeño héroe Te voy a poner en tu sitio, chucho ¿Se puede saber quién eres? Bueno, veamos A veces es necesario matar a todas las reses del redil Pero no sin una razón, por supuesto Y según empiezas a matarlas Un par de toros rompen la cerca y escapan al bosque Pero eso no vale Hay que matarlos a todos Ese es el quit de la cuestión, ¿sabes? Y ahí es cuando aparece el cazador Él será quien persiga a los otros rebeldes y les dispare Así que déjate de modales, mi pequeño héroe ¿Acaso es educado a no solo evitar la aniquilación del mundo? Sino además de resistencia a este magnífico proceso Vale, es suficiente No sé cuánto Todos tenéis una maravillosa y profunda Todos ignoráis lo que nosotros queremos en seguir viviendo Que te termines lo peor, ¿sabes? No importa un carajo Disfruto cazando Y ahora, si me perdonas, les daré de comer a mis abuelos a los restos de tu mundo Se los han parado un bocado Como si sus estómagos fueran agujeros negros Festival del humor Espero que seas tan malo cazando como contando chistes Olvídalo Muy pronto pillarás la gracia por él Vale, calma, 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 calma A ver, perro de casa La perrera El daño aumenta un 100% y se cura un máximo de un 30% de los peces tras la muerte de un aliado Salto Escapa al plano ancestral después de recibir 3 impactos y obliga al héroe a atacar a otro objetivo Regresa tras 3 ataques e inflija el golpe crítico con 250% de daño Vale Cuerno del cazador Llena la barra de ataque de los perros un 50% en lugar de 1 ¿Cómo? En lugar de 1 de cada 2 ataques Pólvora estelar Obliga al héroe a dejar de atacar y a dirigir su ataque a otro objetivo Nunca falla, dice Me han pegado un crítico Aquí, ya, ya Ya le he matado ¿Qué ha pasado? Espera que me muero, eh ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? Me lo he murfeado, no me he enterado Qué divertido ha sido, qué vergüenza Acorralado por mi propia presa Y ha batido Vaya cara de psicópata Ahora dime todo lo que sepas Por favor No pensarás que ahora voy a reconocer tu poder y contarte todo lo que sé por respeto, ¿verdad? Me estoy muriendo, ¿sabes? No es un buen momento para revelaciones Además, has matado a mis agüesos, mal ha sido ¿Y crees que me ha gustado? No confundas tu motivación con la mía No tendrás la molesta costumbre de volver a la vida como si nada, ¿verdad? Ahora mismo, mientras me muero Un nuevo cuerpo ya está listo para mí En el corazón del agujero negro más grande de todos Así que, sí, regresaré No creas que todo tan simple Mi casa continuará Y no hay sitio en el universo donde puedas esconderte de mí No hay por qué complicar tanto las cosas No pienso irme a ninguna parte Y no voy a esconderme Me siento mejor sabiendo que pierdes el tiempo luchando conmigo En lugar de destruir otros mundos Oigo el sonido de un cuerno y los ladridos de milales a huesos Empiezo una nueva casería Una nueva casería Estos tipos son un tostón Aunque me dan esperanza No perdería el tiempo conmigo Si no fuera una verdadera amenaza para sus planes Pues me lo he murfeado Lo creo desbloqueado Donde suena el cuerno ¿Qué me das? Marca al cazador Tras matar un enemigo Tu siguiente ataque infligirá Dos por bucle de daño adicional 40% de probabilidad De no gastar una poción curativa al usarla El héroe tiene una probabilidad del 60% De reflejar un disparo a distancia A un enemigo aleatorio De reflejar un disparo a distancia O sea, de un arquero, ¿no? Yo que sé Marca al cazador Eh, me retiro ya O sea, está guapo Pero hasta la polla ¿Qué ha pasado? ¿A qué viene esa cara de susto? A que casi me la arrancan Todavía no sé ni cómo he ganado Bueno, bueno Creo que te subestimas No, no, lo digo en serio Ese cazador Sus perros eran agujeros negros Creo que pueden tragar planetas enteros Y su arma Las estrellas se apagaban detrás de mí Con cada disparo Con todo ese poder Podría destruir a galaxia entera Estoy seguro de que ya lo han hecho varias veces No entiendo cómo he podido ser rival para él Y me temo que lo mismo se puede decir Del liche y la sacerotisa Oh, no No me digas que te encuentro Contigo Mira, esto está mejorando No desrendirte ¿De qué hablas? Es justo el contrario Estoy convencido de que saldremos victoriosos No es una mera coincidencia Tengo el poder de luchar contra este mal Y la oportunidad de vencerlo La oportunidad de vencerlo, eh Bueno, supongo que la suerte está a tu lado Ha estado muy guapo, eh Hostia, este es Dios, ¿no? Los enemigos tienen entre 3 y 4 habilidades La fuerza aumenta un 10% por bucle, ¿no? Ah, no Tienen un 10% de fuerza de base Y aumenta un 4% por bucle Antes era un Antes era un 4 igual Y recursos adicionales 120 Y sin límite de recursos O sea que puedes farmear infinito Hostias Y puedo construir cosas que no tengo ya, ¿no? Almacén Atalaya El bosque no puedo Pero sí ¡Eh, el río! Worthy, ¿no? ¿El río? Lo que no es bloqueado Siempre he estado aquí No me lo puedo creer Tengo un río de preguntas al respecto ¿Qué es decir un océano de preguntas? Ya no hay océanos en el mundo Ahora los ríos son el estándar Para las grandes masas de agua ¿Cómo es que recordamos los océanos? Piénsalo Toda esa agua de ninguna parte No va a ningún lado tampoco ¿Se trata de la misma agua en movimiento? ¿O hay algo que está creando Nueva materia constantemente? No tengo ni idea ¿Quieres comprobar si está bien para nadar? Por supuesto Ah, pues eso me ha dado La carta del río, ¿no? Vale, me quito esto Y me doy el río Fluye desde quien sabe dónde a otro lado Esto lo convierte quizás En lo único de este mundo Con un fin Fluye desde quien sabe dónde A otro lado Esto lo convierte quizás En lo único de este mundo Con un fin Vale Duplica los efectos De los recuadros adyacentes Hostia, o sea Si lo pones al lado de la roca Te da más vidas Al lado de la pradera Te cura después de cada día Al lado del desierto Reduce la vida de todas las criaturas Y al lado del bosque Duplica la velocidad de ataque, ¿no? Wow O sea, me imagino que lo suyo Es poner bosque, río y bosque, ¿no? ¿Qué más puedo construir? Puente Puedes pescar desde él O simplemente cruzarlo Se trata de una estructura Muy versátil Permite prolongar el río Bajo un camino o una expedición Permite prolongar el río Bajo un camino o una expedición Se puede construir Sobre recuadros De ríos horizontales y verticales El alquimista Leñador El lucro debilioso leñador Prefiere la compañía De los árboles Y la de su hacha Tras una expedición Te otorgo una astilla Por cada busque Desbloquear la capacidad de fabricar Ah, vale, ya me acuerdo de este El bosque no puedo, ¿eh? Ah, es decir El bosque ya lo tengo Pues voy a construir el puente Siempre me han gustado los puentes Pero no lo había recordado hasta ahora Sí, a mí también Un río con un puente Señal de civilización Supongo que tienen un lugar De mis expediciones Va un pensamiento positivo La necesidad de levantar construcciones Solo para atravesar un espacio Significa que nuestro mundo No está tan vacío como solía Lo veo como una buena señal ¿Puedo construir algo más? Me falta la tienda del alquimista Eh, puedo hacer una atalaya Bonita estructura Robusta Útil De fiar No dejo de repetírmelo Casi empezó a creérmelo Mis chicos están entrenando Para ver bastante bien esta niebla Te ayudarán en combate Si están dentro del alcance De una ballesta Y los civiles dormirán mejor de noche Puedo garantizar su seguridad Logro es bloqueado, conversador Ah, me falta el almacén Pero ya tengo todas las cartas, ¿no? Bueno, todas las cartas Supongo que me falta algo Vale, pues ya estaría, ¿no? Nos falta la última Supongo que este es el dios Hostia, debe ser megopeste, tío En fin, espero que os haya gustado el episodio Ha estado guapísimo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao